Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy JM Montaño, ¿cómo están mis muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy les traigo un video de cómo tener su cabello muchísimo, muchísimo más saludable ahora que me estoy dejando crecer el cabello, estoy cuidándolo muchísimo más porque un cabello largo o de cualquier tipo que se vea mal cuidado, mal hidratado, que no se vea saludable es un cabello que se ve muy mal, es por eso que el día de hoy les traigo unos tips y unos trucos y consejos que yo he estado siguiendo para cuidar mi cabello y tenerlo muchísimo, muchísimo más saludable así que si ustedes quieren saber cuáles son estos trucos, sigan viendo este video el primero es un truco y es un tip que todo el mundo sabemos y es no lavar nuestro cabello diario y cuando digo no lavar nuestro cabello diario me refiero a no utilizar shampoo todos los días porque podemos utilizar enjuague o podemos utilizar solamente agua en nuestro cabello, enjuagarlo solamente con nuestro cabello y con eso va a ser más que suficiente para limpiar los residuos que tenemos del producto que utilizamos el día anterior o alguna otra cosa que tengamos en nuestro cabello, pero no va a quedar los aceites importantes y esenciales que nuestro mismo cabello produce para mantenerlo siempre bien cuidado e hidratado es por eso que no te debes de utilizar shampoo todos los días, puedes lavártelo con agua o simplemente con tu acondicionador y listo el segundo tip es que no cepilles tu cabello cuando recién acabas de salir de bañarte porque en esos momentos los poros de tu cuero cabelludo se encuentran muy abiertos y al momento en que pasamos nuestro cepillo es mucho más fácil arrancar nuestros cabellos y si eres una persona que se está quedando pelona, lamento decirte que si haces esto te vas a quedar pelona mucho más rápido así que evita cepillarte tu cabello después de salir de bañar otro tip es que no duermas con tu cabello mojado uno, porque cuando dormimos con nuestro cabello mojado y al estar sobre la almohada empezamos a movernos se maltrata muchísimo más el cabello cuando dormimos con el cabello mojado y hacemos la fricción de la almohada con nuestra cabeza y segundo, porque en esas fricciones hacemos que nuestro cabello se caiga muchísimo, muchísimo más el cuarto tip es que utilices aceites para hidratar y cuidar muchísimo tu cabello el que yo estoy utilizando actualmente es aceite de argán y se los juro que es una maravilla, se los recomiendo muchísimo y si ustedes tienen la oportunidad de utilizar un aceite, les recomiendo mucho el aceite de argán otro tip es que no utilices tanto calor en tu cabello si utilizas secadoras, planchas o algún otro producto para peinar utiliza menos calor en tu cabello o utiliza un protector para el calor para que así también no lo dañes tanto evita pintar o blanquear tu cabello constantemente si lo haces, hazlo como de vez en cuando, no lo utilices tanto porque eso también ayuda mucho a que tu cabello se maltrate y también tu cuero cabelludo se dañe mucho más otro importantísimo tip es que muchísimos no nos damos cuenta de lo que debemos de cuidar nuestro cabello del sol porque en ocasiones estamos por mucho tiempo en contacto con el sol o estamos directamente sobre el sol y nuestro cabello también se daña tan solo veamos a los surfistas como tienen su cabello de tan dañado que lo tienen por el sol entonces es muy importante que no te expongas tanto al sol para que tu cabello siempre esté bien cuidado y bien saludable debes de cortar tu cabello aproximadamente cada 3 o 4 semanas para que así remover todos aquellos cabellos muertos o todos aquellos cabellos que están maltratados para que así tu cabello se mantenga siempre saludable y esté en buen estado y por lo tanto al estar en buen estado y bien saludable mucho más fácil va a ser de peinar utiliza mascarillas para el cabello como lo pueden ser aceite de coco o una mascarilla de aguacate tú mismo lo puedes hacer en tu casa tan sencillo como solamente como si estuvieras haciendo un guacamole te haces así con el aguacate te lo pones en tu cabello aproximadamente por unos 30 minutos y vas a ver que estos mascarillas te van a ayudar muchísimo para mejorar el aspecto de tu cabello y el último tip es que uno o dos días a la semana no utilices productos para el cabello no utilices absolutamente nada deja respirar tu cabello para que así se mantenga mucho más saludable y mucho más estable en mucho mejor estado tu cabello y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y espero sigan estos tips y trucos y consejos que son tan fáciles y tan sencillos de seguir que no necesitan absolutamente nada más recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales para que así también a mi me sigas en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat que te las dejo de todas maneras aquí abajo en la descripción recuerda que si quieres recibir más videos como estos de consejos trucos de peinado, estilo, de cuidados personales y de muchas cosas más que los hombres debemos de saber suscríbete aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube recuerda que yo soy JM Montaña nos vemos a la próxima Good luck